El choque de este vehículo que realizaba el servicio de taxi contra un camión dejó dos personas heridas en la Panamericana Sur en San Juan de Miraflores. Jorge Antonio Chávez había recogido a estas dos personas que salían de una apoyada para llevarlas a su casa. Un camión ha estado parado ahí, o parado o avanzando lento, creo a la izquierda y un auto ha venido, no ha cerrado y yo he regresado en mi carril y le he chocado con el camión. ¿Y el camión qué pasó? ¿Se fue a la fuga? Se fugó. Bomberos y policías llegaron al lugar. Dieron cuenta que el camión con el que impactaron se dio a la fuga. Los heridos fueron llevados al hospital Marióxida Ahora. Agentes de la Policía de Tránsito se hacen cargo del caso.